Se hace un cuello de botella porque la misma demanda que lo hicimos nosotros hace un tiempo, la hace también la sucursal que está en Catarata, la sucursal que está en Bariloche, la sucursal que está en Rosario, en Mendoza, en Córdoba. Entonces, vos imaginate, más de 700 sucursales que tiene el banco. Y bueno, yo hice lo que pude e insistí más que nunca. Y bueno, dio su fruto porque en el único punto de la provincia de Córdoba donde se bajaron ya dos nuevos cajeros automáticos es acá en Marcos Juárez. Ah, ¿ya están funcionando? Sí, sí, hay cinco cajeros. O sea que ahora va a haber dinero, espero, pues ahora viene el otro problema. Este es un país divino, ¿no? Porque te sacan el billete de 2.000 pero los cajeros no lo pueden dispensar. Ahora sacan el 10.000 y tampoco lo aceptan hasta que no estén programados. Entonces, la gente recibe sus billetes y los cajeros no están programados. Pero bueno, más allá de eso, ese es otro tema. Lo importante es que las máquinas hayan llegado y que, bueno, al tener billetes de 1.500 vamos a poder de una manera subsanar la gran demanda, sobre todo, que tenemos ahora a pocos días que es el aguinaldo. Y vos imaginate que un jubilado, uno solo cobra 300.000, arriba de 300.000 pesos, una sola persona. ¿Cuánto pensás vos que van a durar la máquina cargada con dinero? Entonces se tienen que cargar hasta dos veces en un fin de semana. Porque aprovecho para preguntarte, porque yo no voy a los cajeros. ¿Los cajeros pagan únicamente con billetes de 1.000 y de 500? ¿No pagan con los de 2.000? Algunos cajeros ya están programados con billetes de 2.000. Pero después tenemos el otro problema, como te decía recién. Programan los cajeros con billetes de 2.000 y después no te lo mandan con billetes de 2.000. Te mandan de 10.000. Y nosotros nos quejamos, concretamente con las autoridades del Banco Córdoba, porque no tenían cómo cargar los cajeros. Además, más de una sucursal fue a pedirle a algún supermercado, por ejemplo, acá podés ir a la anónima o a la bomba, o a algún lugar, o los cigarreros que recaudan mucho, que por favor le traigan un billete de 1.000 y el banco le daba de 10.000. ¿Por qué? Porque no había cómo cargar los cajeros. Pero a veces la gente piensa que levantando el teléfono y protestando se logra mucho y a veces hay que entender un montón de cosas. Como por ejemplo el costo real que tiene un cajero automático, que está arriba de 4 o 5 millones por mes, cada cajero. Entonces, si ese dinero no es rentable para el banco, el banco no lo va a poner. ¿Por qué cuesta tanto? Mi curiosidad periodística. ¿Por qué cuesta tanto? Es lo que te cobra el servicio Link o Banelco. Ah. Los cajeros no son propios de los bancos. Algunos tienen cajeros propios, pero hay otros que son de las redes Link o Banelco y tienen su servicio, tienen un costo. Volviendo al tema de los cajeros automáticos, realmente es, no sé si decirle emocionante o un orgullo, le he agradecido a la autoridad del banco porque no han escuchado y han entendido... Claro, hagamos un número. Había 3 y ahora hay 5. Aumentó, escúchame, aumentó el 70%. Un cajero, casi un cajero, exactamente. Así que, fenómeno esto. Ahora, nos hace una pregunta la gente. A ver, Jessy, ¿podés hacerle a Hugo la pregunta? Sí, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes. Me preguntan por qué algunos billetes tienen los 10.000 arriba y otros abajo. Por lo que tengo entendido, el número va arriba. Va arriba, sí. Y hicimos una vez una nota para identificar bien el tema de los falsos. No se rompan la cabeza para verificar un billete verdadero o falso, a no ser por el sello de agua y que se vea el trasluz. El falso, no solo no se ve el sello de agua, el trasluz, sino que después cuando vuelvo a bajar, el sello de agua sigue estando negro. Y al tacto es distinto. No tengo acá un billete de 10.000 pesos para saber la diferencia que tiene arriba o abajo, pero no me extrañaría que los dos sean buenos. La gente que vaya al Banco Nación a partir de mañana. No, ya están funcionando, ya hace rato que están funcionando. Yo estuve hace 48 horas, había plata. Conozco gente que ha ido a la tardecita noche y había plata. O sea, digamos que se está normalizando, como tendría que haber sido siempre, por el gran flujo de clientes que tiene este banco, y que así sea, porque no podría ser que a las 9 de la mañana, te quede sin plata. Eso había ocurrido, ¿verdad? ¿Ocurrió? Sí, sí, ocurrió porque teníamos dos, tres de los tres. Uno siempre estaba roto y no había repuesto. Entonces, bueno, en uno de los tantos reclamos que hice personalmente de Buenos Aires, me prometieron que estaba en prioridad de urgencia la sucursal. Así que, bueno, en una época me habían dicho que había mil cajeros comprados, parados en aduana, porque, bueno, todos sabemos que había dólares y toda esa historia. Toda esa historia que siempre es lo mismo en este país. Bueno, se ve que eso se ha logrado y, bueno, se ha conseguido el nuevo dólar y por eso es todo importado. Los insumos son importados, el mantenimiento, todo lo que es todo importado. Así que, bueno, cuidarlo y aprovecharlo.